Piense, hoy traigo una frase de un gran neurocientífico, un hombre que trabaja con el cerebro, un hombre que ha dedicado toda su vida a estudiar el aparato más complejo en el ser humano, su cerebro. Dice Eric Kandel, los cerebros se contagian, los cerebros se contagian. Es interesante esta frase porque es reconocer que cuando estamos con otra persona u otras personas hay una conexión neuronal. Algunos lo llaman las neuronas espejo, donde cuando yo hago algo genera en ti una reacción para replicarlo. Los cerebros se conectan y se contagian, quiere decir que no somos seres aislados, individuos, no somos seres totalmente indiferentes ante el otro. Mi cerebro, cuando entra en conexión con otro grupo de cerebros hay cierta conexión y mi actuar, mi pensar, mi sentir de una u otra forma influye en tu actuar, pensar y sentir. Influenciamos en tu actuar, cada movimiento, cada movimiento, cada emoción, cada sentimiento, las ideas, la cognición, el aprendizaje, los comportamientos se contagian maravillosamente. Así nos hizo el creador, mi cerebro, mi cerebro se contagia con el tuyo, el tuyo con el otro y estamos todos conectados a nivel cerebral. Sabemos que el cerebro tiene cuatro grandes lóbulos, frontal, temporal, occipital, parietal. Cada uno realiza una función muy concreta, toda la parte frontal en la que nos hace conectarnos con el otro y permite que inclusive podamos percibir lo que el otro está viviendo y sintiendo. Es el cerebro es el cerebro. Eric Kandel, neurocientífico, afirma los cerebros se contagian. Quiero contagiarte con pensamientos positivos, optimistas, esperanzadoras. Yo empiezo a gestar en mi mente estos pensamientos y las personas que me rodean sin querer queriendo terminan contagiados con las ondas cerebrales de mis pensamientos. Piénselo y empecemos a contagiar con pensamientos positivos. Este día, quiero presentar una frase de un gran neurologista y un científico. Un neurologista es un persona que trabaja con el sistema nervioso, con el cerebro. Este hombre, por el nombre de Eric Kandel, dice que el cerebro contacta con el otro. El cerebro influencia con el otro. En el cerebro, mi cerebro tiene la capacidad de conectar con el otro y crear un común comportamiento, emocional, comportamiento, porque mi cerebro conecta con el otro. Es decir, es un principio de declarar que somos sociales. No solo porque nos interaccionamos en la función social, pero porque nuestro cerebro es de conectar con el otro, transmitir emociones, 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 comportamientos, 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 comportamientos. En el cerebro, si tú siempre tienes pensamientos positivos, si tú siempre piensas de una manera optimista, si las personas alrededor de ti piensan, 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 piensan. Chico Centers que muesta, piensan, piensa que también humanidad, piensan, 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 piensan. I want to connect with your brains and transmit positive energy. I want to connect positive vibration. I must think it and then I will create that type of environment. Just think on this and let us start to create good environment, having a positive brain. Let us continue with our topic this morning and we're going to see if the purpose is created or if you come with your purpose already. Destinated, written in a fatal way. Let us see.